¿Qué es el convenio de la intendencia? No se pone a tono, vamos a la intendencia y nos dicen que es 12. Ahora le planteamos a él a ver que ellos van a solucionar esa parte que es importantísimo para que funcione todo, para que siga adelante y podamos llegar a culminar esto que hace ya cerca de 30 años que estamos en la lucha. ¿Verdad? Venían hablando, incluso dieron el ejemplo del barrio del Pero, que ya hay un contrato pronto para firmarse. ¿Podría tomar como ejemplo también ese para agilizar el trámite del Roble? Sí, sin duda. Ese es un convenio marco que se va a discutir y se va a acordar a través justamente de la intendencia y los vecinos. Va a ser un convenio tripartito. Y se va a utilizar ese adelanto que hay de un convenio marco. ¿Cómo se va a dar la aportación? ¿Ya tienen definido los vecinos la aportación que van a hacer en este caso en el Roble? Si nosotros tenemos una estimación, al firmar ese convenio, digo, bueno, van a venir las cifras exactas a lo que tenemos que aportar. Pero tenemos una estimación de 32.000 dólares que nos correspondería nosotros por el monto total de la obra, que son 320.000 dólares. ¿Y el paso que sigue ahora, cómo quedaron con la gente de 12 de ahora en más? Bueno, nosotros ir a hablar con la intendencia, con el intendente para justamente agilizar la firma de ese convenio. Porque va a ser un convenio tripartito y tenemos que poner acuerdo y la intendencia también tiene que rectificar la intención y la voluntad de firmar ese convenio.